hola estoico en esta vida nos enfrentamos a situaciones en las que el amor se convierte en un dilema a veces amar significa aferrarse a alguien con todas nuestras fuerzas mientras que en otras ocasiones significa soltar y dejar ir y en mi experiencia he aprendido que en muchas ocasiones la verdadera demostración de amor reside en la capacidad de dejar ir en mi juventud creía que el amor era sinónimo de posesión pensaba que amar significaba que debía tener a esa persona a mi lado en todo momento controlando cada uno de sus movimientos pensamientos y emociones sin embargo con el paso de los años y las experiencias vividas me di cuenta de que este tipo de amor no era sano ni verdadero fue en un momento de mi vida en el que tuve que enfrentarme a la dolorosa decisión de dejar ir a alguien a quien amaba profundamente que entendí la verdadera esencia del amor fue entonces cuando comprendí que amar a alguien no significa retenerlo a toda costa sino permitirle ser libre y buscar su propia felicidad incluso si eso significa alejarse de nosotros dejar ir a alguien que realmente amamos puede ser una de las decisiones más difíciles que tengamos que tomar en nuestra vida puede doler puede provocar un vacío en nuestro corazón puede hacer que nos cuestionemos si realmente estamos haciendo lo correcto pero en ocasiones es necesario soltar para permitir que esa persona viva su propia vida tome sus propias decisiones y encuentre su propio camino cuando dejamos ir a alguien a quien amamos estamos demostrando un acto de desprendimiento y desapego que sólo los verdaderos amantes pueden entender estamos mostrando que estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia felicidad por el bienestar del otro aunque eso signifique renunciar a nuestra propia comodidad y seguridad en ese acto de amor también estamos demostrando confianza y respeto hacia la persona que amamos estamos reconociendo su autonomía su capacidad de decisión y su derecho a buscar su propia felicidad incluso si eso significa que debemos separarnos cuando dejamos ir a alguien a quien amamos estamos mostrando la mayor demostración de amor que se pueda ofrecer estamos dándole la libertad de ser quien realmente es de seguir su propio camino y de encontrar la felicidad que tanto anhela y aunque duela aunque cause desgarro en nuestro corazón en última instancia estamos demostrando que el amor verdadero es desinteresado y sacrificado que busca el bienestar del otro por encima de todo ten esto en cuenta la próxima vez que te encuentres en la encrucijada de tener que dejar ir a alguien a quien amas recuerda que hacerlo puede ser la mayor demostración de amor que puedas ofrecer confía en que al soltar estarás permitiendo que esa persona sea libre y encuentre su propia felicidad aunque eso signifique que deban separarse porque en el amor verdadero la mayor demostración de amor es dejar ir